Mis ojos cuando te miran, no ve más nada Soy como la tormenta y cuando me besas que entro en calma Yo no sé, pero de tu boca yo me enamoré Yo no sé, pero te amo y eso tú lo sabes Hazme amor, y por favor no pares Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes Hazme el amor, y por favor no pares Cierra la puerta y si quieres botar la llave Que yo me quedo contigo Mi corazón tiene tu nombre y apellido Que yo me quedo contigo Mi corazón tiene tu nombre y apellido Hazme lo que quieres y quítate la llana Que a la verdad no se sabe mañana Quítatelo todo y no te dejes nada Que los únicos testigos sean la sábana Na, na Y la luna mirando por la ventana Pide lo que quiera que tu cuerpo me llame Hazme el amor Y por favor no pares Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes Hazme el amor Y por favor no pares Cierra la puerta que si quieres botar la llave Tu carita, tu boquita y tu sonrisa Una cosita que no se me quita Y tengo ganas de que se repita Tu carita, tu boquita y tu sonrisa Una cosita que no se me quita Y tengo ganas de que se repita Yo no sé Pero de tu boca yo me enamoré Yo no sé Pero te amo y eso tú lo sabes Hazme el amor Y por favor no pares Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes Hazme el amor Y por favor no pares Cierra la puerta que si quieres botar la llave Que yo me quedo contigo Mi corazón tiene tu nombre y apellido Que yo me quedo contigo Tú tenés el mundo bailando Mi corazón tiene tu nombre y apellido La corporación va Mi corazón tiene tu nombre y apellido Mi corazón tiene tu nombre y apellido Lo que me quedo contigo Mi corazón tiene tu nombre y apellido Que yo me quedo contigo Con el amor